Muchas gracias, muchas gracias Acesia, Mejía, oyentes y televidentes de Hable, como habla Televisión Digital. Y es que agentes asignados a la Fuerza Nacional Antimaras y pandillas reportan a esta hora de la noche la detención de un menor que se le acusa de haber supuestamente participado en muertes múltiples en el sector del Carrizal. Mario Fu, portavoz de esta institución, me brinda usted los detalles. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Acesia. Y un saludo a los amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora del día. Así es, mediante la intensificación de las operaciones en el marco de la Operación Morazán II, la Fuerza Nacional Antimaras y pandillas, en una acción conjunta con elementos de la Policía Militar del Orden Público, en las últimas horas han logrado la captura de un menor de edad identificado con el alias de Pilín. Él tiene tan solo 14 años de edad y según el expediente investigativo en poder de los agentes, se presume él habría participado en uno de los homicidios múltiples ejecutados en días recientes en la cercanía de la colonia del Carrizal. Esta acción, donde se le obra la detención de este ciudadano, se llevó a cabo en la colonia Las Brisas y La Betania, en una operación que se estaba ejecutando en ese momento por parte de los agentes en combinación con la Policía Militar del Orden Público. Según el expediente también investigativo en poder de los agentes, se detalla de que este menor infractor es presunto integrante de la pandilla 18 y se dedica a cobrar la extorsión en el lugar donde se logró la captura. Estamos hablando de la colonia Las Brisas y la colonia Betania. Al momento de su captura a este ciudadano se le han decomisado mil empiras en efectivo producto del cobro de la extorsión, además de un teléfono celular y un arma de fuego tipo revólver calibre 38 milímetros. Este ciudadano será primeramente puesto a la orden de la Fiscalía de turno, acusado del delito de extorsión y por supuesto continuarán las investigaciones ya que se le estaría presuntamente vinculando a este homicidio múltiple ocurrido en la colonia del Carrizal donde según el expediente aparentemente él podría haber tenido algún tipo de participación. Cabe destacar, Carlos, que la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en las últimas horas logra importantes resultados. Estamos hablando en el marco de debilitamiento de estas estructuras criminales en la zona norte del país se capturó a tres ciudadanos que se presume tendrían participación en la muerte de operarios del transporte y por supuesto en el sector de Amarateca donde se logró la captura de un menor de edad también que según el expediente investigativo podría haber recibido algunas órdenes por parte de la pandilla 18 para reestructurar las actividades criminales en este sector de Francisco Morazán. Mario, brevemente, el caso que me habla de aquí de la capital es de las cinco personas que aparecieron envueltas en sábanas, esto en el puente de retorno, en el túnel de ahí de la altura del Carrizal. Así es, Carlos. Según las investigaciones... ...se presume habría tenido participación este ciudadano alias El Piling en este homicidio múltiple. Bueno, gracias. Nosotros completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Con este contacto regresamos hasta el estudio principal.